Muy buenas tardes amigos de youtube sean todos bienvenidos mi nombre es Matías González y hoy les presento este nuevo tutorial. En el día de hoy como el título de la miniatura les vienen adelantando vamos a aprender a cómo eliminar un objeto de una persona de nuestras fotografías con la aplicación snap previamente lo habíamos visto ya como realizarlo en una computadora mediante el programa de photoshop pero esta vez lo vamos a realizar con un dispositivo móvil y la aplicación previamente mencionada lo primero que vamos a realizar es abrir la aplicación de snap si vamos a abrir de nuestra galería la fotografía que queremos para eso le damos al símbolo de más abrir desde el dispositivo buscamos en nuestra galería la foto que queramos luego de que ya está abierta venimos al menú de herramientas vamos a utilizar la opción de corrector esta opción es la que nos permitirá eliminar casi cualquier cosa de la fotografía luego de seleccionada simplemente le damos un poco de zoom para poder ajustar el pincel y trabajar más cómodamente y acá lo que vamos a hacer por ejemplo yo en este caso quiero borrar a la señora vamos a ir contorneando a la señora y luego pintaremos todo lo que sería el resto del cuerpo una vez que ya quede todo pintado en rojo soltamos y esperamos cuando carga vieron que obviamente no es totalmente perfecto acá simplemente lo que tenemos que ir haciendo es dar pequeñas pinceladas para ir borrando todo lo que copió mal si no se equivocamos le damos con la flechita para atrás podemos ampliar o reducir el pincel a criterio personal depende de qué es lo que precisemos en el momento también en caso de querer corregir una zona concreta no más y no dar una pincelada como estábamos realizando recién simplemente ajustamos el pincel al tamaño o medida de lo que queremos corregir y tocamos sobre el objeto la zona a borrar o corregir de esta manera únicamente afectaremos la zona circular del pincel de esta forma podemos ser mucho más precisos que pintando luego que ya borraron el objeto de la persona completamente simplemente venimos al tic que tenemos abajo a la derecha para confirmar los cambios ustedes acá ya lo que pueden hacer es editar la foto si es lo que desean en caso de que no vienen a exportar y seleccionan cualquiera de las opciones que poseen compartir guardar guardar una copia o exportar en este caso únicamente lo exportaremos ya quedó pronto ya con esto tenemos realizada la edición que presentamos aquí en pantalla ya están viendo otros ejemplos con otras fotografías ya después de esto es cuestión de imaginación de cada uno o necesidades que tengamos en cada fotografía nuestra espero que les haya sido utilidad el vídeo si es así no olviden dejar un like en este vídeo y comentar qué les pareció el tutorial si eres nuevo por aquí o si ya has visto varios vídeos y todavía no estás indeciso te invito a que te suscribas al canal te prometo como siempre que no te vas a arrepentir y de esta forma podrás obtener una notificación cada vez que se suba un vídeo de un nuevo tutorial y seguir aprendiendo alguna cosa o recordando algo que capaz que habías olvidado sin dar más rodeo me despido y los estaré viendo en un próximo tutorial chau chau yo 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 yo